Buenas con todas las personas que están aquí una vez más por el canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo realizar una foto de perfil a base de texto e imágenes para sus redes sociales, bien sea para Facebook, Instagram o su canal de YouTube. Bueno, entonces voy a empezar a compartir pantalla y pues espero pongan en práctica todo lo del día de hoy por si de pronto no tienen una imagen de perfil. Adecuada para lo que ustedes ofrecen de contenido, ¿no? Entonces les voy a mostrar y pues espero les guste. Y ya saben que alguna cosa se pueden suscribir al canal, comentar, compartir con sus amigos o familiares. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, bueno, vamos a compartir pantalla para mostrarles. Ya, entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer como siempre para trabajar con el programa de ilustrador es le dan en nuevo y aquí vamos a trabajar con una anchura y una altura de 1080. Así como yo tengo aquí 1080 píxeles de altura por 1080 píxeles de altura. Altura y anchura. Orientación, aquí, como está aquí, igual. Color CMYK. Y bueno, el resto lo pueden dejar por defecto. Ya saben, lo único que vamos a modificar de aquí es la altura y la anchura. Le dan crear y bueno, les va a quedar este cuadro con una altura y una anchura igual, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear una forma de cuadro, así como está aquí. Vamos a la herramienta y creamos rectángulo. Creamos un rectángulo. Y aquí vamos a darle el color que ustedes deseen, el color de su preferencia. Vamos a seleccionarlo, el color de su preferencia y le damos OK. Y aquí queda, este va a ser nuestro fondo. Igual, pues, le dicen aquí que quede todo de manera igualita. Vamos a revisar aquí en capas. Ya, ya. Entonces, ya tenemos nuestro fondo. Podemos igual, como les dije aquí, cambiarle el fondo como ustedes deseen, a uno más suave, a uno más bonito, como ustedes deseen. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar texto. Digamos que la foto del perfil que para el canal que vamos a crear hoy es de belleza. Entonces, el canal se llama, este, Elisa, vamos a ver, Elisa Cosméticos. Primero vamos a empezar con la palabra Elisa. Entonces, seleccionamos, igual aquí, propiedades. Ya saben, podemos buscar aquí el tipo de letra que a ustedes más les llame la atención. Entonces, le seleccionamos, lo ubicamos, ¿no? Lo ubicamos, le damos un color también a esto. Un color, el que más nos guste o el color, los colores de nuestra empresa. Le damos en OK. Y ahorita vamos a duplicar para que nos quede con este mismo tipo de letra. Entonces, vamos aquí, seleccionamos y aquí ponemos Elisa Cosméticos, ¿no? Vamos a dar su primera mayúscula, Cosméticos. No importa si se les sale, ustedes solo le dan aquí en la herramienta Selección. Teniendo presionado Shift, lo arrastran del tamaño que ustedes deseen y regresan nomás aquí. Entonces, ahí, ¿no? Digamos que queda así. A esto vamos a darle un morado un poco más oscuro. Vamos a darle más, más oscuro. Y vamos a ponerle un trazo también a esto. Vamos a darle el trazo de este color. Tenemos seleccionado trazo y vamos a ponerle... Bueno, vamos a darle un color morado, pero más oscuro. Al trazo. Bueno, ahí no se alcanza a ver, pero ya nuestro trazo aquí vemos que está un poco más oscuro. Bueno, ya entonces. Después de eso, voy a agregar unas imágenes que ya tenía prediseñadas para mi foto de perfil. Le damos aquí. Igual ustedes ya saben, pueden descargar imágenes y convertirlas en vector. Hay un video en este canal que les indica paso a paso de cómo hacerlo. Entonces, yo voy a arrastrar mis flores hasta mi diseño de perfil y lo selecciono. Igual teniendo presionado chip, lo voy a poner del tamaño que yo deseo. Lo voy a ubicar donde yo deseo. Ahí lo ubico. Vamos a traer la otra también. Pero no, vamos a trabajar con esto. Vamos a duplicar esta. Y vamos a cambiarle la dirección. Y vamos a ubicarlo aquí. Ya entonces, ahí. Vamos a darle doble clic para entrar. Y vamos a duplicar unas flores. Ya saben que para duplicar es teniendo presionado AL. Y seleccionan lo que van a duplicar. Seleccionan, presionan AL. Esperan a que en el mouse, en el ratón, ahí en la pantalla, le salga como ese blanco y ese negro. Y arrastran hasta donde desean. Y de igual forma, vamos a duplicar. Ya entonces, aquí ya tenemos casi, casi que nuestra foto de perfil terminada. Entonces, le damos, vamos a subirlo aquí. No importa. Ahí ustedes igual eligen el diseño como deseen. Bueno, ahorita vamos a agregar lo que es una... Vamos a agregar otro tipo de letra para colocar la dirección de nuestro canal de Facebook. Entonces, vamos a utilizar la misma para no confundirnos tanto. Entonces, copiamos aquí. Vamos a poner nuestro Instagram. Entonces, arroba elisa-cosmeticos. Seleccionamos y ubicamos. Podemos, podemos igual aquí. 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 Y vamos a agregar. Vamos a dejarlo aquí en esta parte. Y vamos a agregar por encima, capas, por encima que nuestro arroba elisa quede por encima de las florezas. Así, ¿no? Ya saben que aquí en capas solo suben la capa que quede por encima. Entonces, ya teniendo todo eso, vamos a seleccionarlo. No, primero vamos a agregar una imagen de Instagram. Entonces, vamos a dirigir al buscador. Y aquí en FreqPic ustedes van a buscar lo que es Instagram. Vamos a buscar un logo de Instagram. Logo de Instagram. Logo de Instagram. Logo gratuito. Para ubicar en nuestro. Este de aquí está perfecto, uno de estos. Entonces, vamos a descargarlo. Descargar. Vamos a buscarlo. Instagram y vamos a abrirlo. Recuerden que aquí ya viene en vector. Entonces, lo vamos a abrir. Vamos a abrir el vector y vamos a arrastrar el que más queremos. Vamos a desagrupar. Ya después de haber desagrupado, vamos a seleccionar todo este. Este lo vamos a agrupar y vamos a arrastrar hasta nuestro diseño. Aquí. Miren que igual combina bastante con los colores que hemos utilizado. ¿Ya? Entonces, ya. Seleccionamos todo. Seleccionamos todo. Le damos clic izquierdo. Crear más cara de recorte. Perdón. Bueno, entonces. Ya aquí tenemos nuestro logo. Lo único que tenemos que hacer es, después de tenerlo ya terminado, vamos a darle clic. Y vamos a exportarlo. Le damos aquí. Perdón. Le damos aquí en archivo. Le damos exportar. Exportar como. Y ya aquí. Le ponemos perfil. Ya ven que ahí se nos sale en JPG. Perfil. Exportar. Ok. Y lo podemos ir a buscar a nuestra carpeta. Donde se guardó. Donde se guardó. Donde lo guardamos. Creo que fue aquí. Vamos a ver. Aquí material de apoyo. Y ya aquí tenemos nuestra foto de perfil para utilizar en nuestras redes sociales. Bueno, espero les haya gustado. Ya saben que mi nombre es Andrés. Y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Muchas gracias.